En primer lugar, saludo al gobernador Moreno Valle. Y le agradezco nuevamente la hospitalidad para tener en este maravilloso estado la experiencia de las ideas, la experiencia de su reflexión, la experiencia de su difusión. Saludo a Ricardo Salinas, el gran creador de este evento que hace único durante tres días a Puebla, donde viene a conocerse la vanguardia del pensamiento. Andrés Ruémer, el gran promotor, el gran organizador de este evento que todos esperamos ansiosamente. Creo que este es un evento que tenemos que subrayar cuál es su importancia. Su tema son las ideas. Así como en el pasado, en el mundo clásico, los griegos inventaron la filosofía, posteriormente los romanos, la ley, el mundo cristiano, la fe, surge el pensamiento crítico y en él el desarrollo de las ideas. Pero las ideas en esos años, en esos siglos, tardaban mucho tiempo en difundirse, tardaban mucho tiempo en integrarse a la vida de las sociedades. Esta época nos permite conocer las ideas prácticamente al mismo tiempo que se están pensando. Por eso, la posibilidad de tener aquí algunos de los grandes pensadores, algunos de los grandes depositarios de experiencias únicas que ocurren prácticamente, como decía, al mismo tiempo que nosotros las estamos disfrutando, las estamos comprendiendo, las estamos reflexionando, y en cambio, la posibilidade en incladó η nhất occasionally y la odds diemoc Brienne, Salesciune et Realidad. Creo que en este concepto, que por un lado se observa la ciencia, por el otro la cultura, que había sido un concepto único hasta el siglo XIX y que en el siglo XX toman caminos distintos, la posibilidad de encuentros como este nos permite volver nuevamente a unirlos y entender que en la ciencia se entiende lo que nos da la naturaleza, lo que está en el mundo en el que surgimos y el mundo que nos rodea. Y la cultura es aquello en lo que ponemos nosotros nuestra huella y donde damos fin a ese mundo de la naturaleza. De tal manera que el hecho de que Conaculta participe en esto no es porque ciertos temas le son cercanos o le son afines o son parte de su responsabilidad, su difusión y promoción, sino porque estamos convencidos, yo en lo personal, de que estamos frente a una nueva visión del mundo, una nueva visión multidisciplinaria, interdisciplinaria, donde ya no podemos hablar de estancos, donde hablar de segmentos del conocimiento, sino en visiones únicas. Y la posibilidad más cerca de nosotros que tenemos en México de poder ver esta unidad del conocimiento y de la experiencia humana, es precisamente la ciudad de las ideas, donde podemos explorar y disfrutar por unos días la fuerza transformadora que tienen en el hombre y en la sociedad. Nuestro compromiso, nuestro agradecimiento y sobre todo nuestro entusiasmo por seguir participando en este momento único que es la ciudad de las ideas. Bienvenidos todos y muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.